Érase una vez, una noche cualquiera, en un bosque cualquiera. Como todo el mundo normal, como nosotros, nosotros somos murciélagos, vamos allá, ¿qué le pasa?, ¿qué le pasa?, el radar, el radar, el radar, el radar, el radar, hay el radar, un momento, ¿oye usted lo que yo oigo?, lo oyo, a ver si va a ser un infrastor. Hola amigos, amigos hola, estamos a... para anunciarles una buena nueva, una abuela nueva, una enagua buena, una nueva muela, una buena nena, una mena abuela, ha nacido un programa. ¿Qué ha sido? Niño, niña, ¿qué ha sido?, ¿qué ha sido? No, ha sido rotura de ligamento interno, a ver si me dan un nolotín en el botiquín. ¡Qué tontería! Vamos a ver ahora lo que van a ver ustedes en nuestro sumario. Eh, no, no, no te confundes en ello, Josepa, no es sumario, es restario, porque es lo que no vamos a ver en los próximos 50 minutos. Veamos entonces nuestro restario. Venga. Para eso soy superman. Así que esto es lo que querías, ser un punky, pues ahora te fastidia. ¡Ay, ay, 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 no me extraña que nos llamen leones, con todo lo que leemos! ¡Oh, oh, oh! Queda inaugurado este programa, martes 13, el retorno. Un corazón. Buenas. Buenos días, señora. ¿Dónde vamos? ¿Dónde quiere usted llevarme? Pues no sé. ¿Dónde quiere usted que yo la lleve? Pero ¿quién lleva a quién? ¿Usted me lleva a mí o yo no la llevo? Yo la llevo a usted donde usted me diga que yo la lleve. ¿Pero qué sitios hay para llevarme? Si usted es en Madrid o usted quiera, puede llevar a cualquier calle. Pues usted no me tiene por qué llevar a mí a un sitio que yo no le tenga que haber dicho. No, si no, si no, si no, si no, si no me haya dicho, no me haya dejado decir. Yo la llevo a usted y punto. O sea que... ¿Pero usted me quiere llevar a mí o dónde me va a llevar? A ver, ¿dónde me va a llevar usted a mí? Cuidado, cuidado, que yo no llevo a nadie, oiga, cuidado. Yo muy respeto. Yo la llevo a usted porque usted me dice que la lleve, que si no, ¿de qué? Pero yo le he dicho a usted que me tenga que llevar a alguna parte que yo ya no haya pensado decírselo. Ay, sí, ¿y por qué ha cogido usted el taxi? Porque el taxi que estaba vacío. Háganme los zapotes, llévanme a algún sitio, ¿eh? ¿A dónde quiere que yo vaya yo? Que vaya yo, Johnny, vaya... ¿Está se volviendo un poquito loco, eh, señora? O baje sobre el taxi, a ver qué vamos a hacer aquí, ¿eh? Usted me va a llevar ahora mismo a la comisaría de las policías. ¿Por qué allí? Pues porque allí sé que hay otra parada de taxi y voy a coger un taxi donde me convenga. Perdón, ¿está libre? Sí. Mire, voy a la calle a la noche que no me empieza. ¡Ah, marchando, jefe! Esquina, me llevo. Perdón, está libre. Sí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Mira, yo estoy ya maldado, de verdad, todo el día aquí a pie firme, no hay quien lo aguante. ¡Pum, me voy a sentar, hombre, porque no puedo más, no puedo más! Además, menudo trabajito de mierda, o la zona del paro, o aquí, de muñequito de retrete. ¡Estoy baldado! José Carlos, por el amor de dos, ponte de pie, que te van a ver y nos van a despedir. Estoy harto. Además, aquí huele que pesca. ¡Ay, ponte de pie, José Carlos, que viene un hombre! ¡Ni simula, ponte de pie, que nos va a ver! ¡Ponte de pie! ¡José Carlos! ¡Ni José Carlos ni gaitas! ¡No aguanto más! ¡Yo me largo! ¿Cómo que te largas? ¡Ay, Dios mío, que me va a quitar la vida! ¡José Carlos! ¿Qué viene? ¿Sí? Señorita Linda Wesley. ¿Sí? ¿Quién es? Abre la puerta. Soy el comisario García. Vengo a hacerle unas preguntas. Perdón. ¡Ah! ¡Ay, ya veo! Voy a quitar la cadena. ¡Ah! Ni puertas blindadas, ni leche en polvo. Tu mayor seguridad, tú misma. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermana! ¡A lavados! ¡A lavado! ¡A lavado y al taxis! ¡Sí! ¡Lo meto en el túnel de lavado! ¡Ay, discúlpeme al hermano taxista! ¡Es una hermana alegría! ¡Qué ha visto! ¿Qué ha sentido Don Mateo? Bueno, pues una alegría indescriptible. Imagínese, en 40 años que llevo viviendo en este barrio, es la primera vez que encuentro aparcamiento y a la primera! ¿Y qué va a hacer a partir de ahora? ¿Qué voy a hacer? Pues dejar el coche ahí hasta la próxima revisión de la ITV. ¡Ah! ¡Me encantaba! ¡Tasi! ¡Pase, pase! ¡Hermana, está libre, venga corriendo al unísono todas! ¡Oiga, hermana! ¡El taxi lleva vaca, eh! ¡Pero bueno, hombre, que me van a pegar el taxi chumering! ¡Hijo deé! ¡Hijo deé! ¡Pero bueno, hombre, que me van a pegar el taxi! Por la calle de Alcalá, por oír acompañar, un chorizo me ha robado la cartera. Y la gente viene y va, sin pararse ni a mirar, a la suya por la calle de Alcalá. No se puede comprender que no pase ni de usted, a estas horas por la calle un policía. Y la rabia que te da, que te dejen tan colgar, sin cartera por la calle de Alcalá. ¡Por favor, haga algo! ¡Y cumpla usted con su deber! ¡Mire, hago lo que puedo, pero con la pierna no puedo correr! ¡Passo! 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 Yo también. Canta lo que tienes. ¡María de las Mercedes! ¡Yo te amo! ¡Passo! 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 Para que vean ustedes lo importante que son nuestras audiencias, vamos a ver un ejemplo práctico. Dentro vídeo. No, no, bonita. Dentro vídeo. En las imágenes de vídeo. Entonces lo tomáis toda la pilla de la letra. ¡Hola! ¡Soy Guillermo Johnson y estoy en un burger! ¡Hola! ¡Soy Guillermo Johnson y estoy en un burger! ¡Good morning! ¡I want a hamburger, please! ¡Hola! ¡Quiero una hamburguesa, por favor! ¡Hamburger! ¡Una hamburguesa! Do you want some cheese? Holland cheese, Swiss cheese, Tetilla cheese. Con queso. Queso holandés, queso suizo, queso de Tetilla. No, thank you. Without cheese. No, gracias. Sin queso. Without Holland cheese, without Swiss cheese, without Tetilla cheese. De acuerdo. Sin queso. Pero... Sin queso holandés, sin queso suizo, sin queso de Tetilla. Without Swiss cheese, please. Sin queso suizo, por favor. Anything old? Bueno, bueno. ¿Algo más? Nothing. Thank you. Nada. Gracias. Nothing with ketchup. Nothing with onion. Nada con ketchup. Nada con cebolla. Nothing with nothing. Pretty. Nada con nada. Bonita. How much is it? ¿Cuánto es? 22 pounds. 22 libras. ¡Pero esto es un atraco! ¡Pero esto es un atraco! ¡Pero... Ni pero ni nada. Vamos, la pasta. ¡Rapidito! Yes, yes, please. Don't kill me. Sí, sí, por favor. Me mate. Goodbye, Panoli. Adiós, Panoli. ¡Ah! ¡Ah! Learn English, Lesson 1. See you the next week. Aprenda Inglés, Lección Primera. Ladies and gentlemen, welcome to the Eurovision Festival. Oh, le... Good night, bonnuit, bonasera, buenas noches. At once, it is fucking the best. Then it's the fuck to the potation. Bonsoir, mon ami. Je suis François Couteau, et c'est la colle du mini-cine. Hola, amigos. Yo soy Francisco Cuchillo, y ello es la cola de un mini-cine. Vous avez le dernier, s'il vous plaît. Es usted el último, por favor. Oui, c'est moi. Loulou! Loulou será... Loulou será esta... Peladille dans Elm Street 8. Ahora estoy aquí para sacar un ticket y ver... Pesadilla en Elm Street 8. Hola, taquillera. Loulou. Loulou. Oui, c'est fermé. En catalán, Pedro es Pérez. En catalán, Pedro es Pérez. En catalán, Pedro es Pérez. En catalán, Pedro es... Tienes que ir... Pérez. Pérez. Espere. Espere, porque tú te vas y por estos días habla el gato. Desde luego, vaya plantón que me ha dado. Loulou. ¡Oh! Pero, Loulou, ¿qué te has hecho? ¿En dónde? En el pecho. ¡Qué pechos ni qué narices! Es que ya no sabía cómo ponerme de tanto esperarte. Tostador automático, noticias calientes. ¡Y tan calientes! Sí, parece ser que continúan las obras de reconstrucción del Liceo de Barcelona. Vamos a irnos allí donde nuestros compañeros destacados nos van a ofrecer la última hora. Adelante, Arantxa, compañera. Montserrat, ¿qué opina usted del incendio de la fe? Bueno, la verdad es que estoy un poco quemada por esto. Ha sido una desgracia muy importante para toda la España. ¿Encarna? Sí, directamente, encarna. Directamente al pueblo para todos los amigos de la radiodifusión española. Amigos de Pozuelos, Pozuelos de Alarcón. Pozo del tío Raymundo para todos los amigos oyentes en las ondas de España. La expansión, la carretera, amigo camionero, que vas por esos camiones de España a través de los hombres del mundo y de España y de... ¡Ay! ¡Clipado ya! ¡Qué comunidad regal la planta! ¡Martirio! Ven pa' acá, chiquilla. ¡Ya voy! Hay que ver qué coñazo de regal planta. Ay, mi hija, perdona, de verdad, es que vengo sofocadísimo del taller. Llegas tarde. ¿Has cenado ya? ¿Cómo que sí he cenado ya? Hombre, no sé, has terminado de cenar, ¿no? El pan, el café... No empieces, Gerardo, con estas tonterías. Hemos quedado para cenar. Ay, bueno, pues no sé qué hacemos. Ay, vamos a Archie, que Nacho Ruiz da una fiesta, ¿vale? Mmm... Ay, no sé yo. Sí, con este modelito te van a dejar entrar, ¿eh? ¡Ay! ¿Sabes de sobra? Que detesto profundamente que te metas con mis diseños. Yo soy Ágata Ruiz de la Prada y mis modelos son exclusivos. ¡Ay! Ahora me voy de sobra. ¡Ay! ¿Qué haces, mamá? Ay, nada, nada. Hay que alimentarse, Francisco José. Sí que tengo que estudiar, que mañana tengo el examen de la cátedra. Ni cátedra ni nada. ¡Olé! Mi niño, para que rinde el alma. ¡Qué grande! Que mañana va a ser catedrático. Ay, mamá, de verdad, déjame estudiar, hombre. ¡Ea! Hay que alimentarse porque... Tienes que... ¡Oh! Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué ya te has quemado? El jersey que te regaló Artito Agustín. ¡Vamos! ¡Vamos, pa' que rinde! ¡Vamos, pa' que rinde! ¡Vamos, pa' que rinde! ¡Vamos, pa' que rinde, hombre! ¡Que me saca de quicio! Bueno, Francisco José, perdona. ¡Mamá! ¡Tengo calor! ¡Pues cómprate un Esni! Seguro que querrás que te cuente un cuento también, ¿no? Eres tú, mi princesa azul, que yo soñé Y daré un beso a Juanito Baderrana, a ver si es mi príncipe azul. ¡Oh! ¡Pero si es Carlos de Inglaterra! Tú eres el príncipe azul que yo soñé. La, 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 la madre que me parió. Espejito Mágico, ¿quién es la mejor cocinera del reino? Arguiñano, Arguiñano es mucho mejor cocinero que tú. No. ¡Dios novios los hijos de Mariana! ¡Tierra! 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 ¡Estamos en una fragata! ¡Claro, joder! ¡Os lo estaba diciendo! Eva Amarilla se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y se me alejó Recuerdos de su ausencia Si la menor inurgencia Eva Amarilla se fue Susanita tiene un ratón Un ratón se quité Que come chocolate, turrón Y bolitas de anex Duerme cerca del radiador Pula la muagra de los pies Y sueña que es un gran campeón Juguéreo al ajedrez Le gusta el furbón El cine, el teatro Baila tú y rock and roll Si llegamos y ve que no apostaremos Siempre querete esta queretión Susanita tiene un ratón Un ratón se quité ¡Claro, joder! 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 Le mira y le mira ¡Olé! Lleno de emoción Que cumple su niño Que cumple su niño Un añito más Un añito más Y estaré grande, Miguel Que cumple su niño ¡Olé! Que cumple su niño Canta libre, hermano ¡Ay, qué corte, Miguel! ¡Olé! Hola Hoy no les voy a contar ningún cuento Porque esto no es un libro Esto es una tabla Para cortar cosas Al momento Arrea Eh, tú El de los rótulos Jodío ¿Qué has escrito? Puertas Son gilipuertas Así me gustan Hoy les voy a hablar Del cuchillo Soraya El único Que... Que no falla Chocolate con leche Paté extra fino Un gran vaso de leche En cada tableta Me encanta Porque esa energía Se traduce luego En... 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 En bestialidad En agresividad En fuerza Esos pequeños Los jóvenes leones ¡Qué tan asco! De ver... Porque son de verdad ¡Ay! Me encanta chocolate Lleno de leche Bueno... ¡Uy! Anda que... ¡Joder! ¡Qué cantidad de leche! Leche chocolate Chocolate con leche Jate extra fino Con tanta leche La tele Es la teleleche ¡Quiero una sopa! Sopas Gachina gracias Ya está aquí La nueva almohada cervical Ambrose Dilo ¡Ay! Desde luego es muy aconsejable Yo antes padecía dolores de cervicales Y desde que conozco la almohada cervical Ambrose Dilo Me he salido todos los dolores a tomar por saco Lo mejor no es eso Lo mejor es que mi marido Ya no me ronca ¡Holanda! Auténticos umbreros mexicanos magnificados Que harán desaparecer dolores, toses, insomnio y ronquidos Llévelo en casa, en el trabajo No salga a la calle sin él Y de regalo Un poncho peruano contra la caspa Llame ya A continuación vamos a probar a este caballero Cinco zumos distintos Pero solo uno de ellos es zumal Lo averiguará cuando quiera A ver A ver No Este es... Limón, lima Me inclino por el limón Todo ácido Bacalao a la vizcaína Con gochas Algo así Algo así es Fritanga, fritanga A ver Oh, nada más entrar Ahí estoy Este es el auténtico zumal Este es el auténtico zumo de fresas y frutas rojas del bosque Esto es el auto Esto es el auténtico zumal Y el auténtico zumal El auténtico zumal El auténtico zumal ¡Será popentáneo! ¡Está cero completamente! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, relajoide. Relajoide y tranquilizoide. Y ahora ya veremos a ver qué hacemos. Pues vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está el público? ¿Están en otras cadenas? Mira, ven, ven. Hola, amigos. Hoy, en Mundo Animal, nuestro espacio dedicado al estudio de las especies. Vamos a hablar de un animal en torno al cual se han creado todo tipo de leyendas y que seguro que a todos ustedes les resultará de los más familiares. El cerdo. El hábitat natural del cerdo es prácticamente cualquier espacio. Cerrado, abierto, rural o urbano. Con la condición de que no haya sido limpiado en por lo menos dos o tres meses. Al igual que el camello, es capaz de subsistir sin agua largas temporadas sin que su organismo se resienta. es práctica de los que nos indica y muchas cosas, las que no hay existencias. Música 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 Porque ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera, ahora me sabe algo mejor, porque tú tienes lo que tienes, porque tienes, y cuando quieras voy, ya sabes que me tienes la primera, ahora me sabe algo mejor, ya me hace tanto bien, ya me hace tanto bien. No, 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 no. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. El teléfono es un elemento indispensable en la vida de toda cotorra, ya que le ayuda a superar la soledad del nido. Resulta curioso comprobar la poca importancia que la cotorra concede a su interlocutor. Observen este pequeño experimento. Y entonces Luis Washington le ha hecho un hijo, le ha hecho un hijo, y entonces ella tiene todos los apósitos puestos porque la acaban de operar de una ranura que la salió en un huevo. Especial Vida Submarina Los procerosos fondos marinos no solo están llenos de agua, sino que además hay vida en ellos. Pero para observarlos mejor, sumerjámonos en sus misteriosas aguas. Y para acabar, conozcamos a los últimos invitados, la coral de Arrecife. Señora, si su hijo se apodera del mando a distancia y no lo suelta ni para dormir, si su hijo emite sonidos extraños en lugar de palabras, si su hijo ve más de cuatro horas diarias la televisión, si no le come, no le bebe, no le va al colegio, no le compra el pan. Señor, si a su hijo le encantan las persecuciones y los tiroteos, entonces es que su hijo no ve. No ve tres en un burro. Deportes. Deportes. Deportes, Deportes bien, Deportes bien, Deportes bien. Atención, va a lanzar el penalti Maletowski. Chuta. ¡Tremendo fallo de Maletowski! ¡Hay que ver lo que ha fallado Maletowski! ¡Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir todo! ¡Quiero morir lo que ha fallado, me ha fallado! No sabemos si podré recuperarse de esta o será necesaria la intervención del señor Casadillas, psicólogo del equipo. Sí, parece ser que el psicólogo es necesario para este hombre que está recuperándose. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué está cantando? ¿Por qué? Porque le he fallado un gol cantado. ¡Qué fallo, Dios mío! Soy como Zamorano, pero en manta. Soy una manta zamorana. ¿Quién va a decirle a usted que es usted un manta? ¡No! No se preocupe, no me enchufe a la red, que me calentaré, soy una masa eléctrica. Ten cuidado, ten cuidado que te van a romper las piernas, hombre, por favor. Pero ponme mi niño ahí, hombre. Cállate, mamá, por favor. Pero sí que te van a llenar las piernas de moratones. Hombre. Mamá, me van a meter un gol por tu culpa. Pues te está bien empleado, el igual a tuya y como tu hermano que está trabajando en el Ministerio de Cultura. ¡Otra vez! Hombre, claro que tiene el 14 paga al año. Yo tengo aquí primas y tengo de todo y además la publicidad que me dan una pasta gansa. Te he traído un bocadillo de tortillas para que sea alimentada. ¿No quieres? ¿Un bocadillo de tortillas? ¿Con cebolla? ¿Con cebollitas? Si te gusta. Ay, pero mira, pásala. Venga, pero cuidado que no se hace cuenta el árbitro. ¿Estás muy rica? Eso es lo que tienes que hacer, comer y estar alimentado. Y no aquí voy a andar fútbol perdiendo el tiempo todos los días. Y si quieres estar a la altura de la música de nuestro PI, sigue la antena. ¡Sigue la antena, tronco! Porque el cantante que viene ahora sabe mucho de ello, de antenas. Él es Manolo Antena. Manolo Antena, a escena. Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un pelo que no sabe ladrar. ¡Ey! Ya habéis visto lo discretos que pueden llegar a ser estos chicos cuando se lo proponen. Fíjate, el grupo que viene a continuación es todo lo contrario, Agaté. Por algo les llaman los reyes del cotidio, ¿no es cierto? ¡No! Déjame, no vuelvas a mi lado, una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó, no queda nada. ¿Quién te la ves, Miqui? Esta vez la dan el último de la fila. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastro la corriente Eros Ramazzotti y otra como tú, baby ¡Fuea! Eros, Eros Te parece claro que Aún estoy envenenado de ti ¡Fuea! 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre! ¡Domingo! ¡Domingo! Perdón, coño. Domingo soy Enrique, ¿eh? Enrique... ¿Enrique? Ah, Enrique, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal tu vida, hombre? Bien, muy bien. ¿Te casaste? Sí, me casé hace cinco años. Me alegro. ¿Y tienes hijos? Pues sí, dos. Uno de dos y otro de cuatro. Vaya. ¿Y a qué te dedicas? Pues nada, soy representante. Eh, representante... ¿De qué? De libros. Mira, precisamente tengo aquí la... la historia de España en fascículos, que es una maravilla encoderada en pie. Ya, ya, pero... Son doce tomos... No, yo tengo, yo... Los tengo todos, ya. Pues eso, joder. Tengo una librería que me regaló. Si tienes otro, precisamente... A un amigo no lo vas a hacer un feo, joder. No, pero... Toma, toma. Es una maravilla. Mira, te lo mandamos uno al mes. Doce meses... Nada. Vivo en un ático... Igual tengo el recibo del banco. Fírmeme aquí y me lo paso. Hombre, por favor. Me lo paso. Me lo paso, mejor dicho por banco. No, no, pero... Hombre, un amigo lo vas a hacer aquí abajo. Bueno, claro. Y te lo paso por banco, ¿eh? Vale. Recibirás uno cada mes, ¿eh? Vale, dile que vas de mi parte. Venga, ya verás cómo te va a gustar mucho, ¿eh? Bueno, sí. Gracias. Oye, me alegra mucho haberte visto, ¿eh? Oye, encantado. Venga, hasta otra. Bueno, adiós. Hasta luego. Qué morro, tío, la gente. Es increíble. Hombre, ¡Domingo! ¿Cómo estás? Me alegra mucho verte. Hace un rato. Sí, hombre. ¿Te acuerdas de mí? ¿De la mili? No, de hace un rato. ¿Qué tal? ¿De la mili? Sí, de la mili, ya. Claro, que me casé. Y con cinco... Cuatro hijos, dos... No, 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 tengo dos hijos. Uno de dos y otro de cuatro. De dos y otro de cuatro. Y soy representante. Claro. Mira, precisamente he llevado aquí una enciclopedia fenomenal inglesa... Sí. Que te va a encantar. Pero si yo... En 24 tomos... No, no, se acaba, acabo de leerla. Tómala, tómala. Hombre, a un amigo no le vas a hacer un desprecio, ¿no? No, a ver, qué remedio. Mientras me da autobús... Firma aquí. También al banco. Uno al mes, y en 24... Al 50% por ser tú, ¿eh? Angustia? Vista cansada? Molestias abdominales? Dolores menstruales? Somnolencia? Jaqueca. No, jaqueca tiene siete letras. Duero. Duero, río, que pasa por Soria. Cinco letras, duero, toda la vida. Joder, y déjame hacer el crucigrama en paz. ¡Domingo! Enrique, de la mili. Claro. Dos hijos. Uno de cuatro y otro de dos. Hace cinco años que te casaste. Sí. Y tiene la mujer en la maleta. Hombre, por mí te has aprendido. Dígame. Hola, Abilio. ¿Qué hay? Dime. ¿Cómo? ¿Qué? No te puedo creer. ¿Pero cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué se ha cortado? Qué cachondo, porque le cuelga y llamará otra vez. ¿Cómo dice? Le pongo. Sí, claro. Le pongo. ¿Cómo? Pero no me digas. Le pongo. ¿En serio me lo dices? Ay, por Dios. Le pongo. Por favor, ¿me puede poner otro cazo? Sí, como no. José, ¿dónde estabas? ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos! No temáis, pueblo hebreo, pues pronto comeréis. De primero, sopa de pescado, lengua sejada a las trufas, filé miñón, pichón braseado a los higos y crema de zanahorias. ¿Y de postre? De postre. ¡Buñuelos de viento! Oiga, señorita, por favor. ¿Me podría dar un chaleco salvavidas? Sí, hombre, para que te lo lleves. Desde luego que la gente se cree que quiere pagar... ¡Oiga! ¡Tasi! Hombre, Domingo, mira. Yo también soy vendedor de artículos de regalos, ¿sabes? Sí, y... Y... Papelitos por aquí, facturitas por allí, con los tickets y los packs para guardar. Archivador María Jesús. Para archivaaaar. A mi edad ya lo más sano y natural es tomar miel, pero miel sana y pura. Como miel de la granja San Patricio, que es una miel que está hecha... Eh... Joder, qué dura está. Es una miel que la hacen... Las abejas del campo. La envasan... Joder... No hay... La envasan con esa fuerza que las caracteriza las abejas. Joder... A ver, abuelo, a ver... Perdón, perdón, compañero. A ver, déjame que yo la abra. No vamos a acabar nunca. Además, esta no es. Esto es cola de carpintero de atrezo. Esta, esta ya está abierta. Cózala. Venga, seguimos, continuamos. Vale. Bueno, empiezo otra vez. A mi edad ya lo más natural es tomar miel, pero miel pura y sana. En este caso, miel de la granja San Patricio. Es una miel, pues, para todas las edades. Vamos a poner un poco de miel encima de la galleta. Para que vean ustedes lo sana y natural, que es la miel de la granja San Patricio. Es una... Bueno, a veces derrama un poco, pues, por la energía propia de la miel. Pero es sana y natural. Además, mis amigos y yo, cuando vamos a la sierra de vacaciones, nos la llevamos siempre. Siempre que voy a la sierra y hago rafting con mis amigos del incerso, me llevo... Me llevo la miel. En la manga. ¿Eh? En la manga. ¿Cómo? La galleta que la tiene pegada en la manga. ¡Abuelo! No, en la manga no. Voy a la sierra. No, en la manga. Para protegerle de la programación truculenta, violencia televisiva y reality shows en general. ¡Algoadilla hinchable de seguridad! ¡Aerba! Para protegerle de una lectura demasiado excitante. ¡Algoadilla hinchable de seguridad! ¡Aerba! Para protegerle de las tentaciones que ponen en peligro su dieta... ¡Algoadilla hinchable de seguridad! ¡Aerba! Presentamos el abdomen. Un método sencillo y revolucionario para perder esos kilos que tanto afean su silueta. Con el abdomen, no tendrá que hacer ejercicios duros ni violentos. Y debido a su tamaño, el abdomen se puede esconder en cualquier sitio. Para despejar de su mente ideas lastivas y calenturientas. ¡Almoadilla de seguridad! ¡Aerba! ¡Aerba! ¡Almoadilla hinchable de seguridad! ¡Aerba! ¡Aerba! ¡Los Donus! ¡Venga! ¡Cinco y a cero! ¡Usted vaya a ser perrellao! Despeguenme la mano como se me ha pegado. Le prometo que lo voy a hacer bien. ¿Pero el qué? El anuncio. ¿Qué anuncio? ¡Eso está durando más que la película! ¡Joder! Dame otra oportunidad, por favor. No, ni la oportunidad ni nada. Es que me estás haciendo gordo. Le voy a porcelar el respeto. De verdad, yo le prometo que he hecho a mí el bien. Con la miel de la Granja de San Francisco, usted podrá tomar su costada por la mañana. ¡Se me ha quedado la mano pegada! Además, también pegasuelas de zapatos, cerámica... Pégueme el miel. A ver si me pueden pegar mis zapatos. Lo pega todo. Fantástico. Aplicamos un poco de miel de la Granja de San Patricio. Y pega todo. Todo, lo pega todo. ¡Ah! ¡Voy a pegar con usted! ¡Voy a pegar con usted! Miel de la Granja de San Patricio. ¡Me cago en su navega! Hola, amiga. ¿Cómo están? Yo conservo siempre limpia mi pirámide con... ¡O cerda! Ese es mi secreto. De manchas, de manchas, de mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino. Estoy harta de tanto lavar. Una solución quiero. ¡Indiana! ¡Hay que ver qué limpia tienes la pirámide, desertoide! ¡Da gusto de verla! Por cierto, ¿con qué la limpias? ¡Ese es mi secretillo! ¡El secreto de la pirámide! ¡O cerda! ¡O cerda! Lo serás tú, bonita. ¡Catapero! ¡Tanto tapadillo! ¡Tanto trapicheo! ¡Corre catapú! ¡Catapú! ¡Catapú! ¡Ven a hacer puñetas y calientas! Ay, de verdad te lo digo, hija mía. Es que nosotros calentamos en invierno. Encima... ¡Claro, hija! Encima... ¡Como toda la vida! ¡No, guapa, no! ¡Es que también encima está la colcha! ¡La colcha Velasco! ¡Qué graciosa! Buenas noches. Encantada de la vida. Hola, soy Concha Velasco. Hoy vengo a hablarles de un tema de plena actualidad. Los niños prodigio. ¿Son absurdos o son simplemente un invento de los medios de comunicación? Que fue, por ejemplo, de Marisol, Joselito o Paquirrín. Hoy nos visita Wolfan Amadeus Mozart. Wolfan, buenas noches. Wolfan, ¿te puedo llamar Wolfan? Wolfan será tu prima. ¡Luis Cobos! Nunca seré mojar. Y ahora vamos a recibir nuestro último invitado. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, en Rafaela. ¿Qué es esto? Te traigo un regalo. ¿Qué cosa es? Es una garrafa. Es porque yo soy en Rafaela, señores. Gracias. Toma. Yo soy la verdadera estrella. El único. Señor Rafael. Soy la estrella, señores. Y yo hago lo que quiero. Hago el programa. Y yo soy... El Rafaela. No, corazón. No, corazón. Es Rafaela Carrá, señoras y señores. Pero ahora pasan sus iglesias a mí. Y yo no soy su iglesia. Soy Joaquín Arozamena y dejamos al lado el mundo animal de los perros y los gatos para adentrarnos en el mundo del teatro. Y hoy contamos en el programa 1, 2 y 3 con la presencia de una gran actriz. Ella es ni más ni menos que Nati Mistola. Nati... Perdona. Es que no te he escuchado, Joaquín. Estaba escuchando al zorro. Nati, te voy a hacerte una pregunta muy concreta y muy directa. En este momento Nati está representando una obra maravillosa y absolutamente divina en un teatro aquí, en la capital. Nati, ¿nos podrías hablar de la obra en sí y del reparto, en fin, de todo lo que a ti te parezca de interés o que al espectador le pueda interesar? Bueno, he estado de gira y vuelvo otra vez al teatro principal en la calle Valderrilla. Es importante porque la gente tiene que volver al teatro. ¡Oh, la princesa está triste! ¿Qué tendrá la princesa? ¡Ah, 39! Y a continuación en el trapecio, procedentes del circo Volensky de Varsovia, Polonia, los ángeles voladores, hermanos Kolosinski... ¡Kolosonsky! ¡Kolisinski! ¡Kobaleski, pringo! ¡Que no te enteras! Dokolod\'a6 3 Kodeloski, flippegen gebeurka! ¡Koto Kodoloski! ¡Kobareleski! ¡Koto koro galasky! ¡Kore, chездonganos y tonto! ¡Koto y salongoski! Koto! ¡Korobor fachón, somos los hermanos por bachón, ¡pringo! ¡Kotor! Veus mismos La tos. Eso fue todo desde el Estadio de la Condomina. Ahora conexión directa con el Estadio del Ampurdán. Atención, compañero, Enrique Gómez Pizorga. Estadio del Ampurdán, minuto y resultado. Sí, compañero, Enrique Pizorga. Atención, parece que hay una mala conexión en el sonido inalámbrico. Que no se cohecciona con el Estadio del Ampurdán, donde el Cigueres y el Ampurdaneis están jugando el tipo. Atención, compañero, Enrique Gómez Pizorga, minuto y resultado. Compañero, atención, sí. ¡Fue! ¡Fue! ¿Qué? ¿Ha bajado el perro? Sí. ¿Cuándo? Hace media hora. Pues bájalo otra vez. ¿Otra vez? ¿Y es la cuarta vez que le bajo ya hoy? Pues tendrás que bajarlo las veces que haga falta. Hombre, que el animalito no puede estar tanto tiempo sin bajar, ¿eh, chico? ¡Ey, ¿por qué no lo bajas tú? Siempre tengo que bajarlo yo. ¡Que la baje, coña! ¡Sala! ¡Also el perro! ¡Vamos a ver, Ricky! ¡Vamos, bonito, Ricky! ¿Por qué te subes ahí arriba si luego te tengo que bajar? ¡Ven aquí! ¡Ay, menos mal que te tengo aquí! Bien, estos señores, lamento comunicarles que es una falta flagrante de profesionalidad. Enrique, Enriquete, no va a quedar así. En un país como este, en el que nadie trabaja, en el que estamos rodeados de vagos y maleantes, no pienso consentir. Atención, compañero. ¿Sí? Compañero Enrique Gómez Pichota. Te la estás jugando. Te la vas a jugar. ¡Te vamos a joder! ¡Tengo 35 años! Llevo 16 en esto y sé de sobra como se hace una conexión. ¡Joder! Lo que pasa es que me has llamado justo cuando se estaba guardando un minuto de silencio por la muerte del padre de un linier. ¡Yo me vuelvo a tengo! ¡Joder! ¿Dónde va usted? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Pero ¿dónde va usted? Al segundo. ¿Al segundo qué? Al segundo C. ¿Es particular o de empresa? No, soy particular. ¿Cómo de particular? Como el patio de mi casa. ¿Usted no ha visto No te rías que es peón? Pues no te rías que es peón. A ver, enséñame las manos. ¿Qué? ¿Cómo? Que me enseñe las manos. Sí, sí, claro. Muy sucias estas manos. Hombre, claro, es que llevo todo el día en la calle trabajando. A mí no me cuentes cuentos chinos, ¿eh? Porque yo acabo de limpiar la escalera hace un minuto y me va a poner usted con esas manos la barandilla. Echa unos peñascos. Bueno, yo creo que voy a no pisar la barandilla con la mano. Ya, 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 ya. Sí, para aquí. ¿Dónde? Aquí. Vamos. Rapidito. Que no tenemos que hablar. ¿Quiere usted? Nombre, apellido, número de canal de conducir, número de canal de identidad, lo que se le ocurra. Pero, oiga, me parece un poco excesivo esto, ¿no? ¡Uh! Dice que es excesivo el tío, con los grendengues gordos. Excesivo es lo que está ocurriendo. ¿Usted no ve quién sabe dónde? No. Pues ¿quién sabe dónde va usted? Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se trata del hombre invisible, que ha concedido su primera entrevista en nuestro programa. Buenas noches, hombre invisible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!